Para mí, los torneos tienen que ser presenciales. Tipo... No veo una manera de que un torneo TPSI no sea de manera presencial. Podés hacer si querés hacer torneos... ...que den algún que otro CP, pero que no te alcancen para clasificar a un mundial, por ejemplo. Viene a sobrevivir a Sidekick y me mató a Shigadrain, me parece. Ok, tiró Double Team. Viene a chance. No hay más chances. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Es un Double Team y ya miseo! ¿Por qué esta army vivió? ¿Por qué esta army vivió un Shigadrain de un Binazor? Ah, pará, porque Shigadrain y se siente el poder acá. Y misios. ¡Ah! ¿Un Double Team y misios de Sidekicks, en serio? ¿Así se juega esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente Pueblo. Manejá el siguiente Pueblo y fijate si... ...si hay. Ok. Lissi puede ser un poco molesta, dependiendo de lo que tenga atrás. No digo que solo online puede llegar a un Mundial, pero tampoco es el otro extremo que ni siquiera existan los torneos online o que niden 10 CPs. O sea, hay torneos online que dan hasta... ...200 CPs, creo, que daban los ICs, pero... ...no es un torneo que da CPs. Es un torneo y si tenés suerte y que hacen, no sé, en el Top 500 te sacas, te llevas tipo 5 CPs y no más que eso. Muy difícil tratar de buscar sumar CPs con eso. ¿Metal o vivís o un Fire... ...no, no vivís o un Firelast? Ni ahí. Si estuviera Starnia acá... Ok, vamos a poder dar a cuantar su dinero. ¿Te sé que Rosario me tengo que juntar con Luca? Claro. ¿Qué es la idea de la vida de Luca? Hace mil que no escucho hablar de Luca. Pero mil. ¿Qué es Arcadentero Sunny Day? Espero que no tenga algo en el back que me moleste. ¿Estudia? Bueno, yo también... Yo estudiaba, jugaba Pokémon. Una cosa me quita la otra. ¿Y jugar Rocket League? Ah, es verdad. Sí, ahora hay que jugar Rocket League. Una vez le jugamos. Si Vaporin tiene Ice Beam, se termina acá la run, ¿eh? Sí, se termina acá la run. Todo porque Vinesor me esquivó dos sidekicks. Todo porque Vinesor me esquivó dos sidekicks. Dios santo. Con pegar un sidekicks de los dos, entra Barcana y se comía un surf. Se moría, entra Barcana y se comía un surf. Se moría. Starry ganaba solo ese match. Pero no, me tienen que haxear siempre. Adiós. 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 Adiós.